Bienvenidos XRP Army una vez más a XRP News, claro que sí, estamos terminando la semana, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos sean al canal, los de siempre, ya saben, díganlo ustedes, eternamente agradecidos, así es, bueno vamos a empezar a ver porque tenemos un par de bombas para terminar la semana, la verdad que la cosa viene muy bien, tenemos muy buenas noticias el día de la fecha, vamos a empezar por las noticias a ver que tenemos hoy, hagamos un repaso. Bueno, tenemos que Uphold y Globalit se asocian para ofrecer un reembolso de XRP en un impulso para Ripple, noticia número 2, tenemos que la SEC contra Ripple XRP no está sujeto a la SEC según un proyecto de ley pendiente, esa es la buena noticia del día y por último tenemos que se ha entregado los documentos de Binance de XRP al CEO Ripple, se le otorga la moción a Brad Garlinghouse, así que estamos muy bien, comunidad estamos terminando la semana, estamos llenos de novedades buenas, para XRP to the moon, sin más, arranquemos. Bueno, como siempre ya saben, vamos a empezar por nuestros amigos de la comunidad de Twitter, tenemos a MacMaurav XRP Carbon que nos dice, Uphold y Globalit se asocian para ofrecer un reembolso de XRP en un impulso para Ripple, veamos la nota de esta. Bueno, nota del día Final Feeds que dice que Uphold y Globalit se asocian para ofrecer un reembolso de XRP en un impulso para Ripple, vamos a ver que dice la nota. Uphold, la plataforma global de dinero digital, ha anunciado una alianza con Global ID, la plataforma de identidad digital para el lanzamiento de tarjetas de XRP que serían una tarjeta de débito MasterCard que proporciona hasta el 5% de reembolso en la moneda digital XRP. Se informa que Uphold tiene más de 5 millones de clientes y proporciona servicios de dinero digital a sus usuarios al dar acceso a más de 30 monedas digitales y también les da la capacidad de gastar y convertir las monedas digitales en fiat. La plataforma también permite que tales conversiones entre fiat y el digital y viceversa se realicen muy rápidamente, lo que brinda a los usuarios una amplia variedad de opciones de monedas para elegir independientemente del país en el que se encuentren. La tarjeta de débito XRP intenta combinar el poder de la flexibilidad de la plataforma Uphold con el cumplimiento de la supervisión que brinda Global ID. Con la tarjeta de débito los usuarios podrán pagar en moneda fiduciaria o digital, pero el reembolso siempre estaría en XRP. Esto significa que los usuarios pueden continuar gastando como de costumbre mientras que el XRP continúa acumulándose en sus billeteras digitales y podrán gastar el XRP o continuar almacenándolos si sienten que vale la pena mantener el XRP por su aumento de precio en el futuro. Estamos encantados de apoyar a Global ID con la tarjeta de débito XRP, dijo G-Pay Theory, director ejecutivo de Uphold. La comunidad XRP es una de las más comprometidas en el sector de las criptomonedas y entre los usuarios más fervientes de Uphold. Es fantástico que podamos retribuir a través de nuestro apoyo a esa fantástica innovación. Este es un tiro en el brazo para el ecosistema XRP, la que abre la criptografía para el uso general y muestra una forma para que los usuarios y desarrolladores usen XRP como una forma de pago convencional y un mecanismo de recompensas. Las compañías han dicho que XRP sería el punto de partida para este programa que podría expanderse a otras criptomonedas también en el futuro dependiendo de la adopción. Recientemente Mastercard ha estado buscando la forma de facilitar la conversión de cripto a fiat para sus comerciantes a través de un vínculo con Circle y Paxos. Y este caso de uso de devolución de dinero de Global ID y Uphold para XRP debería hacer que más emisores de tarjetas se sientan y tomen nota de que XRP continúa su batalla contra la SEC. Bueno, hasta acá llegamos con la nota. Como saben, siempre link en la descripción. Comunidad de XRP. Vamos a seguir. Por la comunidad de Twitter tenemos a Crypto Queen que nos dice SEC vs Ripple. XRP no está sujeto a la SEC según un proyecto de ley pendiente. Vamos a ver qué dice la nota de esto. Bueno, como leímos recién, SEC vs Ripple, XRP no está sujeto a la ley según un proyecto de ley pendiente, dijo el abogado Tien Bu Hogan. Vamos a ver. Esto significa que XRP es un activo digital y está sujeto a la regulación del CFTC y no a la de SEC. Gran parte de la demanda de la SEC se convertirá en MUT según el abogado Tien Bu Hogan. El abogado, que en este caso en verdad sería la abogada, Tien Bu Hogan, socio fundador gerente de Hogan & Hogan, ha revisado la legislación propuesta presentada por el representante de los Estados Unidos, Don Bayer, a fin de julio. La Ley de Estructura de Mercados de Activos Digitales y Protección al Inversionista tiene como objetivo proteger a los consumidores y promover la innovación mediante la incorporación de activos digitales en las estructuras reguladoras financieras existentes. La primera nota al proyecto de ley es que es una enmienda de la Ley de Valores de 1934, que agrega a la sección 101, que define una seguridad de activos digitales en un activo digital que proporciona al titular del activo cualquiera de los siguientes derechos. Y luego, si ve los números romanos del 1 al 4, básicamente está definiendo lo que tradicionalmente considera un valor. Derechos a ganancias, intereses y dividendos, derechos de voto. Digamos más abajo. Aquí es donde el abogado Tien Bujogan encuentra la salida para XRP de Ripple. La definición es básicamente de lo que hablaba el exdirector Hinman en su discurso. La ley define un valor como un activo digital donde la plataforma no está completamente construida y para el cual el dinero de las ventas financia el desarrollo del servicio propuesto, los bienes o plataforma del emisor, dijo en un video. Y eso es todo. Si el activo digital no actúa como un valor tradicional, como una acción de una empresa y el dinero de la venta no se utiliza para construir la plataforma digital, entonces no es una seguridad digital y no está sujeta a la regulación de la SEC. Luego, la abogada fue paso a paso en su análisis de XRP como una seguridad potencial. La primera parte de la prueba es si XRP tiene alguno de los sellos distintivos en una seguridad tradicional. Si posee XRP, ¿tiene una partición accionaria de los derechos de voto en Ripple? No, absolutamente no. Eso es difícil. En cuanto a la segunda parte de la prueba, ¿el servicio, el bien o la plataforma estaban totalmente operativos en el momento de la venta o el dinero de la venta se utilizó para financiar el desarrollo de la plataforma? Esta parte de la prueba es un poco más complicada, pero sin duda el libro mayor de XRP, que es la base de la plataforma de Ripple, está y ha estado totalmente operativo durante algún tiempo. Puedo argumentar que algunos de los productos más nuevos que Ripple implementó en los últimos años son nuevos y que el dinero de las ventas de XRP se utilizó para desarrollarlos. Pero el negocio de Ripple está en el software que rodea la plataforma y definitivamente no lo hace. Parece el tipo de cosas que la legislación prevé como una seguridad digital. Si se aprueba esta legislación, es poco probable que XRP entre en la definición de un activo de seguridad digital, por lo que no está sujeto a la regulación de la SEC, concluyó la señora Hogan. Dado que el proyecto de ley podría promulgarse mientras la SEC contra Ripple está en curso, surge la pregunta si la ley se aplicará retroactivamente. Bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos nos dio una respuesta en 1994 en el caso Landgraf vs. Uzi Film Product. El caso Landgraf fue un caso de acoso sexual, que implicó la aplicación de un cambio de la ley durante la tramitación del litigio y proporciona un marco para nuestro análisis de XRP. Además, la Constitución de los Estados Unidos dice en el artículo 1 que Entonces aquí, aplicando la nueva ley a la situación de Ripple, pasamos a esas dos pruebas, porque la ley no es criminal y ninguno de los demandados está acusado de un delito y también porque en este caso específico la ley no crearía mayores penas civiles. De hecho, probablemente conduciría al fin de la demanda. En cuanto a la intención del legislador, el caso Landgraf apuntó al efecto que tendrá el estatuto. Si la ley aumenta la responsabilidad de las partes por conductas pasadas, no se aplica retroactivamente. Este proyecto de ley propuesto específico aumenta la responsabilidad, especialmente para los intercambios, pero no en cuanto a si XRP es un valor o no. Entonces, en este caso, la nueva ley ayudará a Ripple y por lo tanto es muy probable que se aplique retroactivamente. Bueno, vamos a dejar esta nota hasta acá. Vemos como ya se lo venimos diciendo hace semanas. Se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. Falta poco XRP Holders to the Moon. Vamos a ver las próximas días o semanas cómo viene el caso. Pero vemos, como siempre lo dijimos desde XRP News en español, el caso viene muy tirado de los pelos. Así que bueno, esperamos tener buenas noticias en los días venideros. Vamos a seguir por la comunidad de Twitter. Bueno, tenemos un tuit de Hannibal Barcas XRP que dice Se han entregado documentos de Binance XRP al CEO de Ripple. Vamos a ver la nota de esta. Bueno, nota de Bolt Network que dice Se ha entregado documentos de Binance XRP al CEO de Ripple. Veamos qué dice la nota. Binance ha permitido al CEO de Ripple Pratt-Garlinghouse solicitar datos sobre transacciones de XRP. El acceso a los documentos de Binance de las transacciones XRP se ha otorgado al CEO de Ripple. La solicitud de Pratt-Garlinghouse para recopilar registros de Binance fue aprobada por Sanna Edmund, la jueza que preside el caso continuo de Ripple ante la Comisión de Bolsa y Valores. La Comisión de Bolsas y Valores ha presentado una demanda contra Garlinghouse por presuntamente violar la Ley de Valores de 1933. Lunes pasado, el equipo legal de Erlinghouse presentó una moción ante Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operación solicitando detalles sobre las ventas de XRP. Ripple presentó la medida como parte de su procedimiento de descubrimiento internacional que recopila datos sobre cada venta de XRP realizada en el intercambio. La moción acaba de ser aprobada. Lo que no sorprende, dada la falta de objeción de la SEC, el permiso se considera una victoria menor para Ripple en la pelea judicial. Bueno, vemos que se otorga acceso a la documentación de Binance para el juicio contra la SEC. Seguimos adelante, vemos que falta muy poco. XRP Holders to the moon, atemos los cinturones de seguridad. Si llegaste hasta acá, campanita, like, subscribe. Gracias a todos, gracias a la comunidad siempre por estar ahí. Estamos terminando la semana cada vez con mejores noticias. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!